Ahora vamos a ver la implementación con la directa. Ahora los movimientos hacia arriba, luego bajará, hacia adelante y hacia atrás y el giro. Cuando comienza sube para arriba, ahora es que va bajando, irá para adelante también, hacia atrás, ahora el giro ahora. Y volver a un momento ahora.